Tu familia necesita hierro, pero no a todos les gusta la espinaca, el pescado o el hígado de vaca. ¡Ahora el hierro que tu familia necesita viene en tu sal preferida! Nueva Celusal Plus adicionada con hierro. La sal que elegís con la nutrición que necesitas y con el sabor natural de Celusal. Nueva Celusal Plus. La evolución de la sal.